El Gobierno del Estado y el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones signaron un convenio de colaboración para la transferencia de recursos estatales por 35 millones de pesos que permitirán al organismo autónomo enfrentar gastos en la organización del proceso electoral en curso. El gobernador Marco Mena detalló que el monto autorizado es adicional al presupuesto del órgano electoral para este año, para que se garanticen en Tlaxcala las elecciones. No es fácil para el Gobierno del Estado, pero es necesario. El Gobierno tiene la facultad, pero sobre todo la responsabilidad, de generar condiciones para que los tlaxcaltecas vivamos un proceso electoral adecuado y vivamos en las próximas semanas, un ejercicio democrático libre y en paz. Tlaxcala cuenta con esas condiciones y nosotros como Gobierno estamos actuando de un modo responsable para que todos los involucrados con responsabilidad legal en la materia podamos cumplir lo necesario para que efectivamente tengamos un proceso electoral libre y en paz. Marco Mena reiteró su confianza a las autoridades electorales. Tanto en las de conducción y organización de las elecciones como en la encargada de todos los procedimientos de carácter jurisdiccionales, confianza en el INE, confianza en el Tribunal Electoral Federal, confianza en el ITE, confianza en el Tribunal Electoral del Estado. Hemos avanzado tanto en las últimas décadas en materia electoral en la construcción de elecciones que ningún proceso electoral, por ríspido que sea, debe afectar esa confianza que todos tenemos en las autoridades electorales. Por su parte, la presidenta del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, Elizabeth Piedras, calificó este convenio como una ruta que materializa la voluntad democrática. Este acuerdo responde al alto propósito de fortalecer la democracia y generar las condiciones para el ejercicio del derecho al voto, que es el momento en que las y los ciudadanos podemos decidir con nuestro voto el futuro político de nuestro país y de la entidad. Además de la transferencia de recursos, se firmó otro convenio con la Secretaría de Educación Pública, a fin de habilitar en instituciones educativas, centros de capacitación electoral y la instalación de casillas para votar durante la jornada electoral del 1 de julio próximo. Adam Orales, Ahora Noticias.